Yo presenté una silografía, se titula Ciegos al Porvenir, es un poco un retrato a una planta, como que esto parte precisamente de la cercanía que uno empieza a tener con los objetos de su casa, estando obviamente en cuarentena, plasmar mis reflexiones acerca de todos estos cambios sobre las hojas de la planta en el grabado. Encontré un pedazo de madera que tenía por ahí, que uno como artista siempre dice como tal cosa me sirve, yo me guardo esto, lo que sea, pensé en grabarlo y de hecho fue como la primera silografía que hice, porque nunca me había aventurado a hacer una, hacer una intervención sobre el grabado en un alto relieve en braille de estas palabras, un poco pensando también en todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con el tacto en esta nueva cotidianidad o de alguna forma también como reinterpretando estas palabras que eso le dio de alguna forma como otro cambio a esta temporalidad y a esta rutina.